En 3, 2, 1, Cache 7. Bueno, arranca rápidamente la competencia y aquí hay dos competidores que ya sumaron 300 y 200 puntos en el día de ayer. Son Jan Modelo y el señor Mario, que le comienzan a meter velocidad en este momento. Adrián también está en este momento compitiendo en este carril y ya veremos qué sucederá entonces. Mientras parece ser que Mario tiene la ventaja en este momento. Se vio hace un rato en la competencia anterior que los competidores con mayor peso sufrían esta competencia debido al esfuerzo que tienen que ejercer al momento de subir sus cuerpos. Cuando se va inclinando lo que es la escalera que lo hace sumamente complicado y difícil. Si lo vemos entonces a Jan y a Mario compartiendo la primera posición un tanto más adelantado del señor Jan Modelo. Mientras que Adrián se mantiene relativamente cerca entendiendo que esto será a 8 campanadas.